Vamos a ver cómo determinar la geometría de una molécula. Entonces hay un método que se llama de repulsión entre pares de electrones de la capa de valencia. Está basado en consideraciones electrostáticas. Entonces partimos de la estructura de Lewis que nosotros tengamos de una molécula. Y ahí podremos contar el número de zonas de alta densidad electrónica, que también le podríamos llamar nubes de electrones de valencia. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente se cuentan los enlaces que hay alrededor del átomo central. Lo que pasa es que aparte le llamamos así, no le llamamos enlace, porque una nube puede ser un enlace, aunque sea múltiple, o sea que un triple enlace sigue siendo una nube. Y si hay un par de electrones no enlazantes, también cuenta como una nube. Así que contamos el número de nubes mirando la estructura de Lewis. Decimos, oye, según la estructura de Lewis, tiene tantas zonas de alta densidad electrónica alrededor del átomo central. De ahí deduciremos entonces la geometría electrónica, porque estas nubes se distribuyen en el espacio para minimizar las repulsiones entre ellas. Eso es lo que dice este método, que si tú tienes tres nubes, cada una irá para un lado, como aquí. Porque se repelen entre ellos los electrones, entonces se reparten en el espacio. Y después vas a deducir la geometría de la molécula a partir de la geometría electrónica. Pueden que coincida y pueden que no. Eso depende de si existen pares de electrones no enlazantes. La geometría de la molécula es la distribución espacial de los núcleos atómicos. Con lo cual, por mucho que estas tres nubes se hayan dispuesto de forma triangular, si una de las nubes corresponde a un par de electrones no enlazantes y solo nos fijamos donde están los átomos, núcleos atómicos, entonces le llamaremos que es angular. Un saludo.